Blancho, Mr. Flow Ah, 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 Giovanni con Harry Pasó el malo y no se apiló Y no se apiló Que tú te mueres como Messi Como Cristiano no va a pasar Que tú te pones y relleno Me llenó y te pide el suelo Yo no puedo ni creerte Que no me parece Que tú te deseas que tú no faltes de fútbol Ya, ya Rasta, Rasta Bien, está No, Rasta, Farah, Rasta Ven, me llenó a ti Me gusta pasar Que tú te mueres como Messi Como Cristiano no va a pasar Que tú te mueres como Messi Yo no voy a pasar Real, Marí, yo no voy a pasar Que tú te mueres como Messi Como Cristiano no va a pasar No sé qué te pasa Que tú no lo pasas No sé qué te pasa Pero eso mismo son las cosas que te pasan Que tú no lo pasas Eso pasa Que tú no lo pasas Tú no vas a parar Yo no voy a pasar Mira, yo te invito a hacer Pero pasa Yo no voy a pasar No sé qué te pasa Mira, yo no voy a pasar No lo pasas Lo que te mueres como Messi Oye, 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 oye Y tú la cual es un desgrao cuando tienes bronce Tú pita la ronda y te vas pa' Japón Dale luz a la campaña y acción Cuidado no te pase y como le pasó a Miguel Lombo Se metió un tremendo problema Así da un misión Se tira tu entera como es Diverson Esto no es Lanzón Otra marcha como Tiarizón Vamos pa' arriba ¿Sabes qué? ¿Cómo te pasa? Eso prepárate, prepárate, prepárate ¿Por qué es Llanos? ¿Por qué no lo pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? De Gian Paezi米, 태gun te pasa De Gian Paezi米, 태gun te pasa ¿Por qué? ¿Por qué quiero? ¿Qué no lo pasa? Muy bien De Miami, maya Marilita Minus yes in the알itas Lo vamos a usar el aire maniá y hay a cosas más Toda te compran el mate Una certificación Venga el mundo de nepoche. Todo el mundo. Todo el mundo. Choco no lo pasa. ¿Qué le pasa? No lo pasa. No lo pasa. Si no lo pasa, no lo ponemos a su base. Choco no lo pasa. ¿Y qué le pasa? Choco no lo pasa. Si se pone el rillero, lo mandamos pa' la casa. El balón con Miguelón Nunca llega a la segunda vuelta Con menos se llega a mi parida Me di mucho menos a la mierda Choco no lo pasa ¿Y quién le pasa? No lo pasa Dime qué le pasa Si no lo pasa ¿Y quién le pasa? ¿Y quién le pasa? Choco dime qué le pasa Si se pone guerrillero lo mandamos pa' la casa Venga Last of all right, hasta me han amenazado Last of all right, hasta me han amenazado Si no lo pasa, hasta me han amenazado Just jamón, just jamón, just jamón Last of all right, hasta me mbua Me mbua, bom, fwayan Babylonia, Babylonia Choco no lo pasa Mr. Flow Choco no lo pasa Pico no lo pasa Choco no lo pasa Estime Choco no lo pasa